Hola familia, mi nombre es Marcos y yo soy Samantha y somos de la plantación de Lanzarote queríamos hacerles llegar una invitación especial para el día jueves 14 de diciembre a todos los jóvenes y soy así que ya saben, no se pueden perder esta gran cita divina que Dios tiene para ustedes les mandamos un abrazo enorme y muchos besos, les amamos ¡Gracias!